Aunque el período postclásico significó grandes cambios en la historia maya y es mayormente conocido como el decline de la civilización con gobiernos cada vez más segmentados, para la mayor parte de los sitios arqueológicos de Quintana Roo fue un período de vasto crecimiento comercial en el que surgió la arquitectura estilo costa oriental.